Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajita linda Tinajita linda Tinajita linda Hay un camarindo Y esto sí, que es amor sincero, no como honros Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y te dan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, ya con día más me voy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de cumbia Y al tierno calor de velas Y al tierno calor de velas Y su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras Soy mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es, para ti, con mucho amor Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós, que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós, que muy pronto tenga que volver Ruega adiós, que muy pronto tenga que volver Ruega adiós, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Yo soy como el lago al río, que al río ha de regresar Presiento que el amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Para ustedes, somos súper tostas ¡Eh! 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 Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche, se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchale bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Ese periquito, parece que es de Natalí Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto, que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche, se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchale bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Que me cierres esa puerta, Carolina Y me cierras la cortina, por favor Ahora no... Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu voz, me siento feliz al besarte ¡Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y sabes que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia! Oh, qué linda de verte a ver, a lo grande que está Oh, qué linda de encontrar, tan bonita va fue tan gollar Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba a tu risa? Cuando volvíamos a casa, lo ganaba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué linda de verte a la verdad de la fiesta Oh, qué linda de verte a la verdad de la fiesta Oh, qué linda de verte a la verdad de la fiesta Oh, qué linda de verte a la verdad de la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ok, se llamo, qué gusto de volverte a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Deja, si lo que hay mamita recibe la con amor, y a tu mamita también, y a mi papá la cuero. Volverá la noche es aquella cuando vuelvas tú. Volverá las tardes tan bellas cuando vuelvas tú. Volverá los días alegres cuando vuelvas tú. Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú. Volverá las tardes tan bellas cuando vuelvas tú. Y no quieres volver, me quedaré a ti. O si cansada de la vida que llevarás, mi pronto retorno. Si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré. Y todo cambiará. Y todo cambiará. Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto. Mis besos son pelezos, mi recuerdo. Hace tiempo que me agobia la tristeza. Y el recuerdo. Y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando. Y no puedo yo vivir sin su cargo. Si, 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 si. Con las noches le pregunto a las estrellas. Que me digan si se acuerda de mi amor. Mas no logro conseguir más soluciones. Que una lágrima luz entre la oscuridad. Donde te has ido, mujer. No lograrás te encontrar. Otro cariño como este. Ven, regresa, por favor. Ya no se piensa que duermos. Quieran a mi timor, canto mal mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Quise mucho a aquella mujer, pero no más que a mi madre, porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero. Y para ella mis canciones, donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora. DJ Carollo, porque abandone a mi madre y solitaré, sin darme cuenta siquiera, si tenía que comer. Hasta que llega una noche, en que muerta la soñé. Y son loco fui a buscarla, pero ya la encontré. Y en que mi pobre madre, quise ver ella lo que hace. Y en el ritmo de una iglesia, fuerte de frío tal vez. Viene calar una queja, pasó toda su veje. Siempre que te pregunto. Que como cuando y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y llores entre tanto, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. ¡Gracias por ver el video! 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 Que te quiera, se me endubla el pensamiento, casi que quisiera odiarte, pero no puedo y no puedo, solo alcanzo a despreciarte. Música Me enredaste como hiedra, bien que supiste engañarme, tienes corazón de piedra, no sabes querer a nadie, escucha lo que te canto, mujer falsa y traicionera, en tus ojos habrá llanto, cuando ni un hombre te quiera, se me endubla el pensamiento, casi que quisiera odiarte, despreciarte, pero no puedo y no puedo, solo alcanzo a despreciarte. Música 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 Andale morena ya ven a bailar conmigo, no me dejes solo porque voy a impacientarme, no me mires tanto que quiero estar contigo, si tu me permites podemos darle al baile. Abrazame fuerte, déjame besarte, morenita linda, no puedo olvidarte. Abrazame fuerte, déjame besarte, morenita linda, no puedo olvidarte. Abrazame fuerte, desde aquel momento que te viste, desde aquel momento que te viste quiero mucho, desde aquel momento que te viste quiero mucho, no puedo olvidarte, solo en ti vivo pensando, por quererte tanto no puedo dormir a gusto, y toda la noche nada más te estoy soñando. Abrazame fuerte, déjame besarte, morenita linda, no puedo olvidarte. Abrazame fuerte, déjame besarte, morenita linda, no puedo olvidarte. Ab Zur 포, ya, don't I. Ab ב�изнес, te español sirva, os Vas, te politicians o were aąć, Abrazame fuerte, de al hiredbol, dirá白, разделa elbil de hum dejar. Abrazame fuerte, y 30 años, Что TV Esos lindos ojos que tú tienes para verme No los comprometo porque ya he encontrado un dueño De tanto quererte creo que voy a enloquecerme Si tú me comprendes ya verás cuánto te quiero Abrazame fuerte, déjame besarte Morenita linda, no puedo olvidarte Ándale morena ya ven a bailar conmigo No me dejes solo porque voy a impacientarme No me mires tanto que quiero estar contigo Si tú me permites podemos darle al baile Abrazame fuerte, déjame besarte Morenita linda, no puedo olvidarte Abrazame fuerte, déjame besarte Morenita linda, no puedo olvidarte No me un linda, no puedo olvidarte Morenita linda, no puedo olvidarte No me un linda, no puedo olvidarte Más que nos ayudamos a conectarte No me un 5000 más sincronizas Más que más que más que más ¡Suscríbete al canal! A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Porque si tiene dos hijas, yo tengo dos corazones con lumba bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Que me voy, que me voy, que yo vine por ver nomás Kiribí, 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 caballito blanco a venir pa' acá Que me voy, que me voy, que yo vine por ver nomás Kiribí, 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 caballito blanco a venir pa' acá Allá para mi compadre, Lalo Chávez Dame en tu coquito de agua, no te la tomes todita, columba bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Porque si tengo un ojito, se me moja la corbata columba bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Que me voy, que me voy, que yo vine por ver nomás Kiribí, 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 caballito blanco a venir pa' acá Que me voy, que me voy, que yo vine por ver nomás Kiribí, 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 caballito blanco a venir pa' acá Y Jorge Rodríguez y Núñez Cortés siguen pokeando gasolina Que me voy, que me voy, que yo vine por ver nomás Kiribí, 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 caballito blanco a venir pa' acá Que me voy, que me voy, que yo vine por ver nomás Kiribí, 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 caballito blanco a venir pa' acá Kiribí, kiribí, caballito blanco a venir pa' acá Kiribí, kiribí, caballito blanco a venir pa' acá Bailando Ana María te invito a bailar Todas las noches a la calle real A la María te invito a bailar Todas las noches a la calle real Me dices que vienes, me dices que vas Cansado me tienes de tanto esperar Me dices que vienes, me dices que vas Cansado me tienes de tanto esperar Dime si no vienes para otra a buscar Dime si no vienes para otra a buscar Oye, Ramiro y Luis Herrera Vienes a venir ¡Dale! ¡Qué herida! Toda la noche me voy a bailar Me gusta el derroche de la calle real Toda la noche me voy a bailar Me gusta el derroche de la calle real Bailando y cantando, trato de olvidar Nomás por tu culpa me pongo a tomar Dime si no vienes para otra a buscar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Andale. Se gancho, se gancho. Pero cuando te miré con otro, luego, luego me dijiste que no más era un amigo. Recuerdas la noche que salimos que juraste que me amabas y que te ibas a ir conmigo Pero cuando te miré con otro luego, luego me dijiste que no vas a ser a un amigo Yo me desespero porque quiero que seas mía, dime muchachita cuándo va a ser ese día Yo me desespero porque quiero que seas mía, dime muchachita cuándo va a ser ese día Si me quieres nos vamos de una vez, si no quieres pues que te vaya bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video